La Salsa 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 Tu mejor camino es la UNAV. Transformate y llega a un nuevo nivel profesional. Estudia las maestrías en docencia universitaria. Atención a la violencia en la familia y administración de los servicios de salud. El poder de transformarte está en la UNAV. Inscripción abierta, ciclo cero uno dos mil veintitrés. Llámanos al veintidós cuarenta ochenta cero cero. Búscanos en Facebook como Escuela de Postgrados UNAV. Universidad Doctor Andrés Bello. Formando profesionales integrales. Estamos a punto de celebrar la parte mágica del año. El gran imperio te espera con el mejor producto americano. Estamos listos para darte la mayor variedad de ropa, zapatos, peluches, adornos para el hogar, accesorios para toda la familia. Visita nuestras tres sucursales. En Santa Tecla, en Final Paseo del Carmen y en Frente al Parque San Martín y en el Centro Histórico Frente a Plaza Morazán. Descuentos especiales los fines de semana. Celebra con nosotros. El regreso de La Guapa. Noventa y nueve punto siete. Salsa. Veinticuatro siete. En una noche de salsa. Junto a. Sal Salvador USA. Sal Salvador All Star. Uno de noviembre. Volcatenango. Siete de la noche. No falte. Adquiere tus entradas escuchando nuestras radios. Urbana. ABC. Chévere. Ciento dos nueve. Súper estrella. O el día del evento. De la salsa este uno de noviembre. Con La Guapa. Noventa y nueve punto siete. Salsa. Veinticuatro siete. La Guapa. Noventa y nueve punto siete. Salsa. Veinticuatro siete.